Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que el artista barranquillera Shakira ha publicado por sus redes sociales donde acumula más de 88 millones de seguidores un carrete de fotografías en donde podemos verla luciendo para el flash de su fotógrafo profesional Nicolás Grandin en las fotografías podemos ver a Shakira simplemente hermosa luciendo una chaqueta azul claro en terciopelo una camisilla blanca debajo y un pantalón beige y su hermosa cabellera suelta también está acompañada de varias cajas de pizzas las fotografías vienen acompañadas del siguiente mensaje alguien quiere pizza estas instantáneas se robaron el show por las redes sociales en donde sus más fieles seguidores no se cansan de enviarles mensaje por lo linda que se ve por otro lado la superestrella colombiana se unió a la programación de bill boer latin music wiki la semana de la música latina la semana de conferencias paneles eventos y conciertos tendrá lugar en el final forum de miami beach de este 2 al 6 de octubre de este 2023 y también incluirá los premios bill boer a la música latina que se transmitirán en vivo este 5 de octubre por telemundo es la primera vez que Shakira la multipremiada cantante compositora productora y filantropa participa en la programación de bill boer latin music wiki la semana tiene más de 30 años invitando a los artistas más importantes de la música latina a participar en exclusivas y conversaciones íntimas presentaciones y charlas Shakira participará en una sección exclusiva de preguntas y respuestas moderada por ley la cobo directora de contenido de bill boer para latín español Shakira ha vendido más de 95 millones de discos a nivel mundial lo que la convierte en una de las artistas musicales más exitosas de todos los tiempos y la artista femenina latina de mayores ventas en la historia